De oportunidad, se vende finca de 95 tareas totalmente mejoradas, a tan solo 5 minutos de la Autovía del Este, en el paraje Javilla Gorda, del municipio Ramón Santana, San Pedro de Macorís. La oportunidad que buscabas, ahora con precio de oferta. Una finca totalmente mejorada, con piscina, gazebo, área recreativa, luz y agua potable. Una amplia área vegetal, con diversidad de frutos. En la misma entrada del Club Vacacional Campo Azul, en el municipio Ramón Santana. Aprovecha esta oportunidad. Comunícate con el licenciado Aníbal Montero, al 809-299-1476, o escríbenos a imesa.hotmail.com. Esta es tu oportunidad. Aprovechala ya. Aníbal Montero, al 809-1476, o escríbenos a ima.hotmail.com. Aníbal Montero, al 809-1476, o escríbenos a ima.hotmail.com.